El motivo principal es básicamente poner en común con las autoridades de la universidad algunos resultados y conclusiones del trabajo de investigación que ha realizado la Subsecretaría de Derechos Humanos en conjunto con la Comisión Municipal de la Memoria en los archivos, el trabajo de investigación en los archivos universitarios. Básicamente el objetivo de este trabajo fue buscar documentos, recabar pruebas y todo aquel material documental que pueda constituirse como prueba en lo que es la causa Gutiérrez que es la causa que investiga el Juzgado Federal Nº 1 de delitos de lesa humanidad cometido en Río Cuarto y el sur de Córdoba durante la última dictadura cívico-militar. Les recuerdo que en esta causa la municipalidad a través de la Comisión Municipal de la Memoria es parte creyente y por ende estamos habilitados a presentar pruebas, documentación, testimonios. Sabemos que la universidad ha sido epicentro del terrorismo de Estado en nuestra ciudad y región y de allí que la investigación y esta posibilidad que nos dio la Universidad Nacional, la Universidad Pública de acceder a sus archivos para investigar y analizar el material ha sido fundamental para el avance y la celeridad de la causa. ¿Qué resultados han podido obtener, van a compartir con las autoridades de la universidad? Bueno, se han analizado más de 15.000 fichas hasta el momento, más de 13.000 expedientes. La verdad hemos podido obtener como lo más sustancial, si se quiere, mucha información respecto a la desaparición del profesor Ernesto Silver en la última dictadura cívico-militar. Y después, bueno, muchísima documentación y prueba que básicamente lo que nos demuestran es que el terrorismo de Estado en nuestra ciudad, como en todo el país, fue un plan sistemático, cuyas estructuras administrativas, bueno, obviamente había correlatividad administrativa y burocráticamente con el plan de persecución, de detención, de la militancia política, la militancia social, y que básicamente hubo un asiento legal y jurídico de todo lo que fue el terrorismo de Estado, puntualmente en este caso en la universidad. Eso lo hemos encontrado de una manera muy contundente. ¿Qué fuerza tiene esta prueba? ¿Uno podría esperar algún giro en la causa o un adelanto mayor a lo que se ha venido viendo? Sí, la causa se encuentra finalizando la etapa de instrucción, por ende, lo que me ha comentado personalmente el equipo de abogados de la Comisión de la Memoria que lleva adelante la querella, es que una vez finalizada la etapa de instrucción, que esperemos que sea la brevedad, ya tendremos públicamente la fecha del juicio, obviamente va a ser uno de los juicios de delito de lesa humanidad más importantes de nuestra provincia, y sin dudas va a constituir también un hecho de relevancia social e histórica para nuestra ciudad, el juicio en la causa Gutiérrez. Es una causa gigante que contempla más de 70 víctimas, más de 60 acusados, ya ha habido más de 50 acusados que fallecieron, por ende necesitamos darles celeridad, y esta oportunidad que nos dio la universidad a través de este convenio que firmaron con la Subsecretaría de Derechos Humanos y que posibilitó que fue plataforma para el trabajo de la Comisión Municipal de la Memoria, fue clave, porque nos permitió darle celeridad, volver a poner la causa, activar la causa, básicamente, obviamente de nuestra parte creyente, con los límites que sostiene, pero realmente ha sido muy importante para la celeridad.